Todos hemos usado, tu voz hemos podido escuchar, nos hemos humillado para cumplir hoy tu voluntad. Por eso hoy declaramos, te venimos a cantar, celebramos tu presencia, llenas hoy este lugar. Queremos ir a la palabra y hoy estamos finalizando esta serie que iniciamos dos domingos atrás que se titula Nuestras Relaciones. Esta mañana teníamos una chimenea aquí al frente porque la llama y esta fogata, porque toda relación amorosa como cualquier fogata, como cualquier fuego tiende a apagarse. Entonces usted tiene que entender que el amor se va a querer apagar, es la tendencia. Pero entonces usted y yo vamos al manual del fabricante y entendemos cuál es el verdadero amor y cómo nosotros podemos mantener la llama del amor. Y de esa manera nosotros vamos a mantener el fuego en alto y vamos a mantener nuestra decisión. Porque no es un contrato, es una decisión, no es un sentimiento, es una decisión. Dile a tu vecino es una decisión. Y esto es para toda la vida, no solamente para esposos, pero para amigos, para familiares, para relaciones entre cualquier tipo de núcleo y cualquier tipo de ciclo. ¿Por qué? Porque necesitamos ser personas que sabemos el verdadero simbolismo y el significado del amor. Pero esta noche le quiero dar la última, el último capítulo de estos seis que hemos iniciado. Y pueden ver la serie completa en YouTube, si ustedes van a youtube.com diagonal Pastor Mario R. El día lunes o martes ya estará esta sesión también y de esa manera las seis sesiones de nuestras relaciones estarán ahí para que usted las vuelva a escuchar y las vuelva a compartir. Usted puede poner ahí compartir y se van a su Facebook o a un email o algún amigo. Entonces vale la pena. Yo sé que a algunos de ustedes también en nuestro servicio les gusta grabar con su celular. No hay ningún problema y lo pueden hacer, pero les voy a ser sincero, es más profesional si ustedes repostean o vuelven a publicar el link que ya la iglesia publica. Yo lo puse hoy en mi muro de Facebook y ustedes pueden, pues se ve mucho mejor con cinco o seis cámaras en alta definición que con el telefonito ahí moviéndose. Entonces creo que les va a quedar más padre. Si lo desean hacer y tomar provecho de ello, lo pueden buscar ahí en mi muro y lo hacen, lo vuelven a republicar. Y así gente puede saber lo que está pasando en uno de los mejores lugares del mundo, en Las Vegas, en Citro y alguien puede decir amén. Muy bien, vamos entonces a la palabra. Yo quisiera que mi esposa nos leyera un par de proverbios que nos dan la dirección y la intención de lo que queremos compartir hoy. Porque hoy queremos finalizar no solamente con relaciones entre matrimonios, pero cómo ser amigo. Y por eso es que le he titulado a esta parte, ¿soy amigo? O sea, es una pregunta, ¿soy yo amigo? Porque yo quiero que usted interprete hoy lo que es ser amigo. Dale mi amor. Y soy amigo también no es solo con amistades, sino también dentro de tu relación matrimonial. Es importante tener ese tipo de amistad dentro de tu matrimonio. No solo ser esposo, esposa, no solo ser mamá, no solo ser esa ayuda idónea, sino también la amiga y el amigo. Entonces la pregunta es ¿soy amigo? Voltea con la persona a tu lado y pregúntale ¿soy amigo? ¿Soy amiga? Uno se quedaron todos calladitos, no le preguntaron a nadie. Creo que no preguntaron porque no quieren escuchar la respuesta. Cuando uno no quiere escuchar una respuesta, no pregunta por el temor de la respuesta. Se hace como que está revisando el celular, ya no tengo casi carga, espérame, déjame ver si no me llamaron los niños de Iglequiz o algo. Bueno, entonces la pregunta es ¿soy amigo? Vamos a la palabra de Dios y lo que dice Proverbios 17, 17 dice en todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. Me encanta ese proverbio porque me imagino yo una plantita ¿no? Y cuando no ves nada pero sabes que la semilla está debajo de la tierra y cuando eso de repente brota, realmente dentro de la adversidad no es dentro de las situaciones perfectas, sino que dentro de la adversidad brota un verdadero hermano. Wow, entonces no es cuando todo va bien que uno voltea a ver quiénes son sus amigos, sino cuando todo va mal es cuando uno abre los ojos y ves a ver tú ya estás conmigo, ok, que bueno eres mi amigo, estás conmigo. Y luego dice Proverbios, ahí hubo un cuete ¿verdad? Proverbios 18, 24 dice así hay amigos que llevan a la ruina. Yo no pude creer eso porque yo pensaba que diría la Biblia hay enemigos, hay adversarios, hay chismosos, hay malos, malvados, pecadores pero o sea dice hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Eso me deja saber entonces que hay amigos que no son los amigos correctos, porque hay amigos correctos que me van a llevar a la prosperidad, a la integridad, al crecimiento, al triunfo, a la victoria. Pero entonces hay amigos que posiblemente llamamos amigos pero que en realidad me están sofocando y me están sepultando y me están llevando a la ruina. Por ello es que creí que es tan importante que si vamos a hablar de nuestras relaciones y estamos hablando de las relaciones de Mario y Mayra. ¿Cómo es que nosotros hemos identificado personas que pueden ser nuestros amigos o qué personas son amigos que nos están llevando a la ruina o que nos podrían llevar a la ruina? Y por eso es que todos entendemos y quieran o no todos nosotros tenemos relaciones, tenemos amigos, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos padres, tenemos abuelos, tenemos pastores, tenemos líderes, tenemos socios, tenemos gente con la que trabajamos o con la que estudiamos. Entonces todos estamos llenos de relaciones y ya sea con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con los compañeros del trabajo, con los que amamos o con los que queremos amar y aún con los que antes amábamos. La verdad es que existe un factor que quiero que podamos compartir el día de hoy y aprender precisamente esta sabiduría y esto se llama el factor gente. Día conmigo el factor gente, esto es muy importante el factor gente, usted necesita entender que si usted va a tener relaciones, si usted va a tener amigos, si usted va a tener compañeros, si usted va a tener en fin relaciones con otro grupo de gente o con alguna otra persona existe el factor gente. Sé que hemos estado enseñando sobre nuestras relaciones y más que nada enfocados en el matrimonio pero no quiero cerrar esta importante serie sin poder compartir otro aspecto, otra faceta de nuestras relaciones que es de igual manera tan importante para nuestras vidas. Y quiero empezar por hablar precisamente de este factor gente que para entenderlo entonces aquí viene otro concepto muy importante es la ley de la selección. Día conmigo la ley de la selección y es que todos y cada uno de nosotros queremos tener buenas relaciones pero para que esto suceda tenemos que aplicar la ley de la selección. Yo quiero que el día usted se vaya pensando el día de hoy en el factor gente y la ley de la selección. Esta ley me dice algo muy básico y importante no puedo ser amigo íntimo de todos, no puedo ser amigo íntimo de todos. Y esa es una verdad que necesita entrar a tu mente, a tu corazón y ser libre de ese peso de querer ser amigo con todos. No se puede, no se puede hacer eso, uno puede ser amable, uno puede mostrarse lindo, uno puede ser cortés, puedes tratar bien a las personas pero hay gente que tú necesitas que sean tus amigos, rodearte con eso. Entonces y hay una línea muy delgadita entre la relación de un amigo, yo sé que eso va a sonar fuerte pero déjenme explicar el concepto. Escuchen lo primero completo porque cuando lo estábamos escribiendo aún nosotros nos quedamos, digo uy es un poquito fuerte. Mi esposo me dijo tú comparte esto. Dije tú di eso porque va a sonar más lindo de ti que si lo digo yo voy a cortar cuatro cabezas, tú dilo. Pero ¿a poco no queremos la verdad? ¿Cuántos quieren la verdad? La Biblia dice conoceré la verdad y la verdad los va a hacer libres. Ustedes pueden mantenerse engañados con vendas mágicas y pueden estar creyendo que la vida es color de rosa y que todo es bien bonito y que todo sale bien y que no, 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 no. Pero la verdad es que hay una realidad, hay amigos que te están llevando a la ruina. Por lo tanto yo necesito como tú pastor abrirte los ojos a través de la gracia y de la sabiduría del Espíritu Santo y decirte ojo, ojo. Necesitas saber lo que es el factor gente y entender la ley de la selección. Cuéntanos esa línea tan pequeña o delgadita que hay. O sea es bien, bien delgadita esta línea entre una amistad, una relación de amigos genuinos, saludable y de gente que más bien tienen cualidades de parásitos a tu vida. Entonces yo sé que es fuerte eso, pero o aportas o restas. O sea o eres de bendición o eres de maldición. No puedes algunas veces ser de maldición y pensar y engañarte que eres de bendición, no es así. No puedes sonreír algunas veces y hablar lindo y darle el cuchillo por la espalda y pensar que no va a tener consecuencias. Si las personas a lo mejor no se dan cuenta o a lo mejor escogemos no darnos cuenta. Pero la verdad es que Dios se da cuenta y dice la ley en la Biblia, dice que todo lo que el hombre siembra eso también va a cosechar. Entonces tenemos que escoger ser amigos genuinos, amigos frente, frente a toda luz, verdad cara a cara. Para ser amigos y así cuando las luces se apagan también ser amigos. Un amigo es alguien con una sana relación, hace depósitos a tu vida. Me gustó mucho una serie que hiciste, que trajiste como una maquinita y depositabas monedas. Y depositaba ahí monedas y el día que es como la máquina, el ATM en el banco. Unas veces nosotros no depositamos tanto como sacamos, ¿sí o no? Y luego cuando nos llega la notificación que dice, ¿qué dice en rojo? No, 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 lo peor es esto. Cuando vas al ATM o al cajero, ¿verdad? Metes, perdón, tu tarjetita y ya pones tus cuatro dígitos. Y luego dice la pantalla retiro, depósito, no sé qué otra transición. Entonces ahí estás tú con tus amigos y no, déjame sacar unos 40 dólares para ir a comer y 40 dólares retiro. Y luego, pi, pi, casi no va a falta que salga un mono y diga, pi, pi, pi. Y luego no hay suficiente dinero. Y dice, no, 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 esa cree que no tengo dinero, es un problema. Es de seguro las computadoras, ¿cómo son las computadoras? Se confunden. Pero es que si no hay algo de balance depositado, no puedes. Entonces, ¿cuántos entienden el concepto de que si no hay un depósito previo, uno no puede sacar algo de valor de ahí? Por lo tanto, un verdadero amigo constantemente deposita en sus amistades para que en el día malo, en el día de necesidad, yo pueda extraer de esa amistad y ese valor que yo he depositado. ¿Alguien está aprendiendo algo el día de hoy? Entonces, básicamente eso es lo que yo quería decir, lo dijo mucho mejor mi esposo, ¿no? De que no solo es que estamos diciendo que, oh, todos los que agregan valor a tu vida, entonces esos son tus amigos. No, eso es ilógico, somos personas. El factor gente, yo diría que es factor imperfección. Correcto. Porque cuando tú tratas con gente, cuando tú tratas con Mayra, Mayra tiene sus días buenos como tiene sus días muy malos. Díganmelo a mí. Digo, hable en voz alta, perdón. Lo bueno que has depositado mucho en mí, mi amor. Ahorita acabo de cobrar un cheque de 100 mil dólares. Ahorita, ahorita, este es un giro muy grande. Ok, entonces tal como debe de ser el matrimonio, una buena relación en que ambos individuos agregan valor y de esta manera nunca uno de los dos llega a quedarse sin nada. Ojo aquí, si solo uno de los dos está depositando y depositando. Entonces, di que Mario deposita misericordia, deposita perdón. Yo siempre estoy girando, yo siempre estoy sacando y sacando. Y que padre, pues bueno, esta maquinita como que no tiene fondo. Créeme, tiene fondo. Tiene fondo. Y cuando llegan a ese fondo, es muy peligroso. Entonces, uno va pasando cosas, uno va pasando cositas. Pero esas, si tú no vas agregando constantemente con palabras de afirmación, con regalos, con detalles, con tiempo, con todo. Entonces, es algo muy peligroso. Y este no es el momento para darle el codazo a alguien a tu lado y decir, ves es que tú siempre estás quitando. No, no, a lo mejor tú eres el parásito en la relación. ¿Verdad? Entonces, es uno tiene que ver. Es algo fuerte decir. Es algo muy fuerte. Pero si tú siempre demandas y demandas. O sea, cansa. Y deja débil la relación. Porque creo que empezamos esta serie en la primera ocasión diciendo, el problema no eres tú. El problema soy yo. Yo hoy no vine a hablar de tus malos amigos. Hoy vine a decirte, como tú ser un buen amigo. Yo no vine a decirte, quiero que hagas una lista. Miren, ahora en adelante van a usar el factor Liz, el factor gente. Pongan sus 10 familias, pongan a sus 10 amigos, a sus 10 compañeros, a la gente. Y entonces, ahora me van a pasar la lista. Yo les diré, este sí, este no, este sí. A ver, este que hace, no, este es puro ratero. No, no, no. Este es, uy, este es un, este como decimos a los que son de, 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 de. Usted sabe de dónde esa gente que nomás se acercan cuando hay y cuando no hay. Como que se desaparecen, nunca existen. Pero no disparan ni en defensa propia. Entonces, yo no vine hoy a decirte quiénes van a ser tus amigos. Yo vine a decirte, como tú puedes ser amigo. Porque eso es lo que la Biblia nos enseña. No nos enseña cómo escoger amigos. Nos dice, como tú deberías de comportarte como amigo. No ve la paja en el ojo de tu, de tu hermano, ¿no? Sino ve la viga en tu propio ojo. O sea, siempre, the issue is us. ¿Qué podemos cambiar nosotros con Dios? Nosotros no usamos la palabra de Dios para apuntar a los demás. Sino que usamos la palabra de Dios como espejo. Para minarnos a nosotros mismos a través de Dios y cambiar nosotros. Entonces, no es para que tú llegues a la casa y decir, es que tú eres el problema. Tú eres el parásito. No, tengo que ver en qué áreas la palabra de Dios me está corrigiendo el día de hoy. Amén. A lo mejor algunos van a llegar al Facebook y, I'm friend, I'm friend, I'm friend, I'm friend. No, no, no. No hagan eso. Más bien, compórtese usted como un buen amigo. Y voy a hablar de algunas cositas ahí que creo que nos van a ayudar mucho a identificar. Cómo nosotros podemos ser buenos amigos. Pero, en realidad, por lo tanto, tú tienes que conocer el valor que tú tienes. Tú tienes que conocer el valor que tú tienes. Por un momento, escúchame, por favor. No te preocupes en encontrar el valor de otra persona. No, qué valor tú tienes. Yo no creo que el billete de 100 dólares le dice al de 50, yo valgo más. No, no, no. Simplemente dice, yo valgo 100. Dime. Eso es todo. No le importa si el de 50 vale 50, el de 20, 20, el de 5, 5, el de 2 o el de 1 arrugadito que solamente entra en la ofrenda. No, 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 no. Porque se ríen, hermanos. Y no soy vidente, soy pastor. Pero, en fin, yo no creo que uno no se compara el valor de otro. Sino que uno examina su valor. ¿Cuál es mi valor? Entonces, tú necesitas conocer el valor que tú tienes. ¿Quién tú eres? Y para quiénes verdaderamente eres de valor. Porque ahí es donde tú vas a elegir quiénes son tus amigos, para quiénes tú eres de valor. Para quiénes tú significas algo. Muchas veces estamos como rogones nosotros con gente cuando nosotros no significamos ningún valor para ellos. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Por ahí dijo un amigo de mejores fiestas me han corrido. No, deje de ser un rogón. Tiene que usted averiguar para quién usted es de valor. Primero tiene que identificar qué valor usted tiene. Y después cuando usted tiene una alta estima. Y no es orgullo. Y eso no es creerse. No es que yo sé quién yo soy. Yo sé el valor que yo le puedo agregar a gente. Entonces, yo necesito saber quién valora ese valor que yo tengo. Porque con esos yo me quiero identificar. ¿Alguien está aprendiendo algo el día de hoy? Entonces, para quién verdaderamente eres de valor y quiénes son, perdón. Y quiénes solo quieren extraer de ti. Porque en ocasiones nos damos cuenta que hay gente que solamente quiere extraer de uno. Yo no sé si usted lo ha notado, pero hay gente que y es una línea muy delgadita. Así como hay una línea muy delgadita entre la profecía y la hechicería. ¿Sí? Usted puede profetizar y si no es algo de Dios. Y usted dice Dios y no sé qué. Y usted profetiza y no era algo que realmente Dios, usted está hechizando a esa persona. Así es. Por eso es que a veces, aún, aún, a veces es mejor, mejor no profetizar. Porque es más fácil, mejor ser de bendición que de maldición. A menos de que el Espíritu Santo a usted le dice esto es inspirado por Dios. Y está apoyado 100% por Dios bíblicamente. Entonces, creo que es algo muy bueno. Pero es una línea muy delgadita la profecía a la hechicería. De la misma manera es una línea muy delgadita entre la amistad y alguien que solamente está como un parásito. Chupando y sacando y sacando valor de parte de mí. Y hay gente que es como que son imanes a este tipo de relaciones, ¿no, mi amor? Eso sucede. Pareciera como que son imanes a relaciones tóxicas. Y nosotros, a veces, mi esposa y yo, quizás porque estamos acá y a veces observamos y vemos y conocemos los grupos de conexión. Y conocemos a los líderes y conocemos gente y su trasfondo y de dónde provienen y cómo hablan. Y cómo todos sus frutos, ¿no? Porque la Biblia dice por sus frutos los van a conocer. Ellos nos pueden decir cualquier historia que se oye muy padre. Pero en realidad por sus frutos los vamos a conocer. Alguien me dijo, no, no, yo tengo un negociazo, me va súper bien. Pues por sus frutos los vamos a conocer. No es tanto el negocio, sino por sus frutos yo los voy a conocer. Entonces, a veces yo noto desde acá que hay gente que pareciera que tienen un imán para las relaciones tóxicas. Y pareciera que van de una a otra y de otra a otra y de otra a otra. Necesitan empezar ya a conocer el factor gente y tener la ley de la selección. Empezar a identificar realmente cuál es mi valor. ¿Quién valora lo que yo hago? ¿Para quiénes yo soy especial? ¿Y quién puede ser especial para mí? Hay un dicho muy antiguo y lo dije esta mañana para dejarles cosquilla en cuanto a esta última parte de la serie. Y es el hecho que dice, dime con quién te juntas y te diré en quién te convertirás. Sí, yo sé que hemos escuchado, dime con quién andas y te diré cuál fumas. Bueno, pero en realidad lo que fume o no fume a mí eso me tiene sin cuidado. Pero lo que sí me tiene con mucho cuidado como su pastor es en quién usted se va a convertir. Dime con quién tú te estás juntando hoy y te voy a decir en quién te convertirás. Y se lo voy a decir así muy facilito. Si usted se junta con gente que lee la Biblia, a usted le va a llamar la atención leer la Biblia. Si usted se junta con gente que no contabiliza los servicios, pero dice no sólo cuando hay series, pero yo he identificado que para mí el domingo es el Día del Señor y vienen a ambos servicios, usted va a venir a ambos servicios. Si usted se junta con gente que tiene principios y valores de familia, usted va a levantar el valor en cuanto a familia. Si usted es una persona que se junta con gente que ora, muy pronto a usted le va a gustar orar. Si usted se junta con gente que le gusta la iglesia, muy pronto usted se va a enamorar de la iglesia. De la misma manera, cuando usted se junta con gente que habla mal de la iglesia, muy pronto usted no va a estar hablando bien de la iglesia. Cuando usted… O de su esposo. O de todas las diferentes cosas, ¿verdad? Porque cuando empieza ese espíritu se manifiesten muchas otras áreas. Y entonces cuando usted se junta con alguien que se queja de todo, usted se va a convertir en un quejón. Cuando usted se junta con alguien que no le gusta trabajar y que le gusta como don Jaimito evitar la fatiga, muy pronto usted va a ser un flojo también y va a andar hablando de tangamandapio también. Dime con quién te juntas y te diré en quién te convertirás. Por ello es que es tan importante que nos agreguemos a gente que verdaderamente influye valor, que realmente le agrega, hace depósito a nuestras vidas y eso es importante, ¿no? Y algunas de ustedes me preguntarán, Pastor, pero ¿cómo sé? ¿Cómo le hago para escoger buenas relaciones? ¿Cómo sé? ¿Cómo le hago para escoger buenas relaciones? Yo le voy a decir, de acuerdo al fabricante, a la Biblia, a nuestro Dios, es muy fácil. No es tan difícil, no, no, no es tan difícil. Y hoy ustedes vinieron a adquirir sabiduría y hoy se van a llevar esta sabiduría. Anoten por ahí este tipo de puntos que ustedes le van a ayudar a escoger en su ley de la selección a gente y usted mismo se va a evaluar porque esto vuelvo a repetir, no es de cortar gente, es de que usted se empiece a examinar. Yo necesito saber si yo estoy siendo de bendición, si yo realmente cumplo estas áreas en mi vida. Y aquí están muy sencillas. Número uno, la Biblia nos enseña que por sus frutos los vamos a conocer, por sus frutos los vamos a conocer. Eso quiere decir o eso me deja a mí saber, yo necesito ver mis frutos. Yo necesito ver mis frutos. ¿Cómo está mi matrimonio? ¿Cómo están mis hijas? ¿Cómo está mi economía? ¿Cómo están mis bienes materiales? O sea, son muchas cosas por sus frutos los van a conocer. ¿No ha visto que hay gente que se lavanda así como que leen mucho la Biblia y como que se levantan a las cuatro de la mañana y a orar y que buscan mucho a Dios y que no sé y que padre, no estoy juzgando a nadie. Créame que hay gente que sí lo hace y que bueno, pero por sus frutos los vamos a conocer. De repente me ha tocado que yo digo, a ver Mayra dirígenos en oración por favor. Y empieza la gente y gente que nos dice que ora todo el tiempo y que leen la Biblia todo el tiempo y que están con Dios todo el tiempo. Y empieza Mayra a orar y empieza. Padre muchas gracias por este día padre, porque hoy día padre es un día muy bueno padre. Yo te pido que los ángeles que están en el cielo padre y que están en todo lugar padre. No, hasta estás orando bien. Y padre, y padre, y padre, y padre, yo ya sé por sus frutos que no sabe orar. Porque si fuera alguien que constantemente está orando, no utilizaría la palabra padre tanto tiempo y no porque hay una irreverencia, no, porque es como que yo le dijera Tico, fíjese que quiero que mañana venga a mi casa Tico y que Tico cuando venga a mi casa se traiga una carne asada a mi Tico, para que usted mi Tico la cocine mi Tico, porque mi Tico usted es a todo Tico mi Tico. Es como que yo no hablaría así con él ni con nadie, yo hablaría normal. Tu relación cuando tienes una comunicación diaria. Yo no le digo, por ejemplo, los otros días nos estábamos riendo, ¿verdad? De un amigo mío, que creíamos que de repente él. ¿Cómo le hablará a su esposa? Porque si le habla así como habla en otras maneras, es impresionante, porque nosotros nos quedaríamos, o sea, imagínense que yo le diera Mayra, quiero que hoy tengamos noches de gloria y que su presencia descienda en medio de lo que nosotros vamos a hacer. Como que no es algo normal o es normal. No es algo normal. No, eso es loco. Pero cuando yo, exacto, es algo o religioso. Yo corro. O loco. No se preocupes que a mí me gusta corretearla. Y por si acaso voy a estar escondido en el clóset. Bueno, la Biblia nos enseña que por los frutos los conocemos. Y muchas veces el fruto por afuera se ve bien lindo, ¿no? Vemos y vemos un fruto, pero no le está tocado. Que cuando abres ese fruto, cuando pruebas ese fruto, entonces es amargo. Entonces, no es solo por las apariencias. El fruto no es solo porque te cuentan que todo está bien. Es cuando realmente tienes ese tiempo para ver cómo está ese hogar, cómo está su corazón, cómo opinan de las cosas, cómo ven la vida. Y cuando tú pruebas ese fruto y el fruto regularmente, el jugo se saca cuando uno lo exprime. Entonces, más bien de nuevo, perdón que siempre los estoy llevando a eso, pero es en los tiempos difíciles. Es cuando las cosas se ponen bravas y se ponen duras. Es a presión. Cuando estás a presión, entonces ves cómo reacciona esa persona. Todavía sigue así o se transforma en otro. Porque realmente la pasta de dientes, lo que está en el tubo, lo sabes cuando presionas. Que si sale pasta o si sale otra cosa, ¿no? Entonces, cuando uno presiona y tú voltas y dices, wow, ¿de dónde salió eso? No, es que no estaba ahí, no es que no estaba, no, es que estaba escondido. Ha estado ahí. Entonces, por los frutos lo vamos a conocer. Tenemos que ver a la gente y no solo porque los vemos lindos por fuera, porque se visten bien o porque, sino ver qué tienen de fruto. Y cuánto tiempo, porque dice que no solo es el fruto, pero el fruto que permanece. Correcto. No es un fruto de un season, de una temporada. Es un fruto que permanece, que han cambiado muchas cosas. El mercado ha cambiado, la cultura ha cambiado, los gustos cambian. Pero que esa persona permanece y que ese matrimonio permanece, que esas amistades permanecen. Eso es lo que vamos a ver en la gente que realmente saben ser amigos. Así que si usted quiere aprender de la ley de selección, número uno tiene que buscar y conocer los frutos. Número dos, usted tiene que conocer las redes sociales de esta persona. Hoy que estamos en tanto, en la era de las redes sociales, del Facebook y del Instagram y del Snapchat y de Twitter y de tantas otras diferentes redes sociales, usted puede conocer a sus amigos a través de sus redes sociales. Y mi pregunta es, ¿son o es usted un agente de bendición o de maldición y queja? Yo verdad, a veces les voy a ser muy sincero y les voy a abrir mi corazón. Como pastor de esta casa, de repente me entristece ver los conceptos que algunos de ustedes publican en sus redes sociales. Y todavía aún les voy a ser sincero, algunos de ustedes que le hacen me gusta y like a esas personas que ponen algo, que ustedes saben que no es bíblicamente o de bendición escribirlo. Porque todavía a cualquiera de nosotros se nos pueden pelar los cables un día, en algún momento amanecimos de malas, en algún momento nos dieron una mala noticia, en algún momento y hacemos un arranque, lo cual es completamente erróneo. Todavía está mal, no estoy justificando que eso está bien, está mal. Y por eso es que a mí me gusta guiarlo a usted, por ejemplo, usted nunca va a ver en mis redes sociales a mí quejándome o frustrándome de lo que ustedes hacen mal. Aunque muchas veces lo he pensado y lo quisiera escribir. Lo hablamos aquí. Pero no lo publico. Porque a lo mejor era una cosa que yo le quería tirar una pullita a Juan José, pero ahora ya se la tiré a Griselda y Griselda ni en cuenta estaba en el asunto, en mi radar. Sin embargo, ella o Juan o Pedro lo toma. Entonces, a veces como que ensuciamos con nuestro drenaje a otra gente que no necesita ensuciarse de nuestras aguas sucias. Y por eso es que nuestras redes sociales tendrían que ser para ser de bendición y no de maldición. Esa gente que le da la cara a uno, pero luego que las espaldas. ¿A quién le estás mandando decir eso? O esa gente que pretende vivir una cierta vida. O sea, mejor háblales. Sí, o sea, si en realidad tú tienes algo contra alguien, tú tendrías que confrontar. La Biblia dice en el libro de Mateo que nosotros debemos de llamar a la persona y decirle, ¿sabes qué? Yo tengo un problema con esto, tal, tal, tal. Si no te escucha, entonces tienes que traer unos testigos y volverlo así. Y ahora dice, de la última manera, si no, expóngalo en la iglesia. Hoy lo estamos exponiendo. Algunos de ustedes se brincan todos esos pasos y no lo exponen en la iglesia, lo exponen en el Facebook. Ya. Entonces, no, no es la manera correcta. Y dice Proverbios 11, 13 en la Biblia. La gente chismosa revela los secretos. La gente confiable es discreta. Cuando tú eres muy rápido para exponer todos los secretos, ¿cómo te sientes? Cuando tú eres muy rápido, no eres confiable. Tenemos que vernos y decir, no, yo quiero ser confiable, yo quiero cambiar. Al yo hacer eso, entonces soy una persona chismosa, soy una persona que estoy exponiendo, soy una persona que estoy tirando. Creando controversia. Creando controversia. Y la verdad es que yo siento que muchas veces esas redes sociales nos han hecho más cobardes. Porque, o sea, si yo tengo algo es mejor, entonces hablar y decírselo a la persona. Ahora incluso tenemos teléfono. Antes tenía que uno hablar cara a cara. Telegrama. ¿Verdad? Pero ahora ya lo tiramos para que todo el mundo se dé cuenta. Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas, guardar porque como encontramos en Proverbios queremos ser gente confiable. Amén. Y una persona que agrega valor es una persona que maneja sus redes sociales de una manera sabia, sabia. No crees controversia. Miren algunas cosas que no son incluso tan malas, pero no son sabias. ¿Cuántos de ustedes no levantando su mano le ponen en el Sunrise Hospital? En el Sunrise Hospital o en el UMC, pero no pone nada. ¿Para qué hacen eso? ¿Nos quieren dar lástima o cuál es la onda? No entiendo. Esa no es una manera sabia. Yo no sé, los otros días yo tenía una necesidad porque mi amiga la pastora Jasmine Fuentes de Torreón está muy enferma. Entonces yo no puse, oren por alguien. No, simplemente ayúdenme a orar por Jasmine Fuentes que necesito un milagro. Entonces algunos de ustedes como que a veces quieren crear en su tan baja autoestima, ponen donde están en el médico, pero ni siquiera, entonces empiezan todas las chismosas de la iglesia. ¿Todo bien? Ni es de chisme, es de preocupación honestamente. Pero en realidad para algunos puede ser preocupación, para algunos es el llanero solitario. No, 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 el pastor no preguntó, pero yo sí voy a preguntar por ti. No, es que yo no pregunté porque a mí nunca me llamó para pedir mi oración. Si me hubiera llamado yo hubiera orado. Y hay un teléfono que se contesta 242-5980 de martes a viernes de ocho y media a tres y media. Pero no, es más fácil poner ahí. Nadie me visitó. Pues sí, pero nunca nadie supimos. ¿Va un grupo de conexión? No, pues como pensaba que lo iban a visitar, no va un grupo de conexión. ¿Me entienden? Entonces tenemos que empezar a manejar nuestras redes sociales de una mejor manera. No lo usemos para tirar pullitas, para tirar piedritas, para hacer sentir más, como hacernos sentir nosotros los mini pastores. No, 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 no. Hay un solo pastor y se llama Jesucristo. Él es el único que nunca falla. ¿Alguien puede decir amén? El punto número tres entonces es esta. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen aún lo bueno. Conoce su corazón así como sus intenciones. ¿Por qué te está contando lo que te está contando? ¿Es porque es amigo o es porque te quiere contaminar? Porque quiere manipular tu corazón. Quiere manipular, quiere ponerte a su lado. Y dice Proverbios 10, 19. El que mucho habla, mucho hierra. Y el que es sabio, refrena su lengua. Y Proverbios 13, 3 dice así. El que refrena su lengua, protege su vida. Pero el ligero de labios, provoca su ruina. El ligero. Cuando tú siempre nomás estás hablando, 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 hablando. Cuando tú estás provocando tu propia ruina. Wow, me encanta el libro de Proverbios. Tanta sabiduría ahí, ¿no? Número cuatro. Divórciate del concepto las personas de mi tipo. ¿Han oído? No, no, no. Yo me junto con puras personas de mi tipo. Divórciate de ese concepto. De eso sí te puedes divorciar para que veas. De las personas que tú crees. Del concepto de pensar que hay personas de tu tipo. Lo más importante en esta vida no es que sean de tu tipo. No es aún que tengan los mismos intereses o gustos. Sino que agreguen valor a tu vida. Eso es lo importante. Gente que agregue valor a tu vida. Este fin de semana estuvimos nosotros con Rob y Ginger Carmen. Que ellos van a estar acá en nuestro congreso. Lo considero a Rob una persona con mucha sabiduría. Y lo considero como una persona que yo puedo pedir mentorado y sabiduría. Pero yo entiendo que no en todas las cosas estamos de acuerdo. Entiendo. ¿Cómo en qué, mi amor? No entiendo por ejemplo que no en todo tenemos el mismo gusto. Por ejemplo Ellie Ginger debido a que su esposa Ginger sufrió de una enfermedad que se llama el cáncer. Y estuvo casi a punto de morir. Ellos hicieron una drástica decisión de comer súper, súper, súper saludable. A tal punto que en su casa no hay nada que comer para mi gusto. Entonces yo me levantaba y ya me levantaba frustrado en casa de Rob. Y yo le decía Rob, ¿cómo puedes hacerlo? Esto es horrible. Y yo le decía esto es horrible vivir así. ¿Por qué? No tienen azúcar en su casa. Nunca se toman una Coca-Cola. Nunca tienen un gancito. No tienen galletas. No tienen nada de todo lo que a mí me gusta. Ojo, todo lo que describió mi esposo es azúcar. Yo diría no tienen queso, no tienen jamón, no hay pan, no hay virote, no hay cereal. ¿Verdad? Porque cada quien va. Pero aún así, aunque él no tiene los mismos gustos que yo. Todavía podemos ser muy buenos amigos y aprender uno del otro y agregar valor. Y no le resta nada de su sabiduría. Simplemente que tenemos gustos diferentes. Y yo he aprendido a respetar sus gustos. ¿Y qué creen? Él ha aprendido a respetar mis gustos. Me dio tanto gusto, valga la redundancia. Que cuando llegué a su casa me tenían un six pack de Arizona Green Tea. Y decía yo creo que ellos sintieron que pecaron cuando lo compraron. Pero me lo tenían en el refrigerador. Un amigo. Aclaramos, té verde, no un six pack de cerveza. Arizona Green Tea. No, pero déjalos, déjalos. A mí los refrigeradores a lo mejor prefiero que se vayan. A lo mejor era pura bad light con limón. No, obviamente estoy hablando. Pero a lo que voy a decir esto es que un amigo aún hace cambios por demostrar la amistad en otro. Yo sé que, miren, él me dijo Mario, la última vez que viniste compraste dos Green Teas. Uno te lo tomas y el otro ya está, yo creo que oxidado en el refrigerador. Porque nosotros no tomamos eso. Pero él se acordó que yo sí tomaba eso. Y por lo tanto antes de que yo llegara, él hizo la diligencia de ir a comprar precisamente seis de estos jugos que a mí me gustan. Cuando yo me llegué, yo sentí, bueno. Y le dije para la próxima quiero que tengas jamón, quiero que tengas queso, quiero frijolitos de la olla con queso. Y quiero, óigame, es que si vamos a ser amigos que seamos amigos. Pero me entienden, un amigo no necesariamente tiene que tener los mismos gustos que yo. Pero lo más importante es que agregue valor a mi vida. Yo no sé si ustedes vieron los videos que yo estuve publicando en el Instagram de palabras de sabiduría. Que él nos daba, ojalá que todos pudieran hablar inglés, pero yo se los grabé a él. Increíble sabiduría depositando valor. El corazón se revela cuando hablamos de dinero. Dijo, muchas personas necesitan hablar de dinero porque cuando les tocan ese punto se revela la condición de su corazón. Wow, wow sabiduría. Entonces divórciate del concepto de que las personas tienen que ser de tu tipo. Muchas personas han sacrificado su propósito y destino en la vida. Algo que era el plan de Dios por simplemente buscar gente que Dios tenía en su camino. Que retardarían o que retarían el crecer y no se decidieron quedar mediocres. Gente va a estar en nuestro camino que quizás no tengan los mismos gustos que yo. Pero que Dios designó para estar en nuestro camino para que nos reten. Para que nos hagan crecer. Para que nos hagan este tipo de charlas como las que estamos el día de hoy desarrollando. Uy no, yo no sé si yo quiero ir a esa iglesia porque es fuerte. Porque Dios puso para que hierro con hierro se afile. ¿Tú qué crees? Que esto es una guardería donde vamos a decir usted es lo mejor y no va a pasar nada. Sígale ahí como está de borracho. Sígale así de violador y Trump nunca lo va a correr. No, yo le vengo a decir cuidado porque si no se le quita lo borracho y lo violador. Lo van a deportar. Alguien diga amen, aleluya, algo diga extramézase. Yo le garantizo que a los que nos portamos bien nos vamos a quedar acá porque somos de bendición y no de maldición. Por eso es tan importante que tengamos metas cortas, metas de mediano plazo y metas a largo plazo. Por eso es tan importante que nosotros tengamos metas. Usted tiene que tener metas. Si usted quiere ser de éxito en la vida usted tiene que tener metas, metas. ¿Cómo, cómo me visualizo? sería la pregunta. Yo en los siguientes seis meses. ¿Cómo me visualizo? Algunos de ustedes ni se han hecho esa pregunta. Ustedes necesitarían preguntarse ¿cómo se visualizan ustedes el día de hoy en los siguientes seis meses? ¿Cómo se visualizan en los siguientes dos años? ¿Igual de cómo están? ¿Igual de cómo están? ¿Se ven en dos años? ¿Cuántos de ustedes podrían decir cómo me visualizo en los siguientes cinco años? Usted tiene que tener metas a corto, a mediano y a largo plazo. Pero usted tiene que elaborarlas. Esas no le caen del cielo. Usted tiene que preguntarse y visualizarse ¿cómo nos vemos mi amor de aquí a cinco meses? ¿Cómo nos vemos de aquí a dos años? ¿Y cómo nos vemos de aquí? No se pueden quedar dormidos en sus laureles. Ustedes tienen que despertarse y hacerse esa pregunta, retarse. ¿Cómo nos vemos? O sea no tenemos casa propia hoy, vivimos en un apartamento, compartimos con otras dos o tres familias. Somos una familia muy acomodada, sí acomodada seis por cuarto. Bueno es tiempo de que se desacomode. ¿Cuándo vamos a empezar nosotros a vivir de otro estilo de vida? ¿Cuándo nos vamos a ver de una manera más próspera? ¿Cuándo nos vamos a hablar hablando inglés? El inglés es el lenguaje de los negocios en el mundo. Necesitas poder hablar inglés. Yo no dije que dejes de hablar español. No, ese es tu lenguaje original. Y qué bueno que no te avergüences de hablar español. Porque incluso a veces da pena que tiene una carita así muy latina y se hacen como que no hablan español. Pero aún así, aún así es muy importante que aprendemos a hablar inglés. Tiene que haber metas. Me veo con mi residencia legal, me veo con mi ciudadanía legal, me veo como dueño de casa, me veo como dueño de mi empresa, me veo… ¿Alguien puede decir amen a esto? La ley de la selección es lo mismo que cuando vas a comer a un restaurante. Sí, eso se puede ejemplificar de esa sencilla manera. Cuando tú vas a un restaurante te entregan un menú. Y cuando te entregan el menú, aunque estás en el restaurante. Hoy, por ejemplo, nosotros fuimos a comer al CPK, al California Pizza Kitchen. Y cuando nos sentamos nos dieron un menú. Y ahí hay, no sé, 50 artículos que uno puede ordenar. Eso no quiere decir que porque está en el menú yo voy a ordenar uno de cada uno. Eso no quiere decir que yo voy a pedir tres de este, dos de este y uno de esto. No, no, no. Tengo que utilizar la ley de la selección. Yo tengo que elegir qué va a agregar valor a mí. Yo necesito saber de qué tengo deseo. Yo necesito entonces elegir la ley de la selección. De la misma manera como usted elige cuando va a un restaurante y ve y busca lo que es bueno para usted. De la misma manera usted tiene que tener la ley de la selección con las personas que usted va a dejar que se acerquen a usted. ¿Qué personas van a agregar valor a mí? ¿Qué personas son tóxicas para mí? Evalúe. Esto no es mucho de orar. Y que voy a ayunar para que Dios me revele. No, 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 no. Por sus frutos los van a conocer. ¿Qué están poniendo en sus redes sociales? ¿Cómo se refieren en cuanto a su relación con Cristo y a la iglesia? ¿Qué piensan en lo que están haciendo acá y allá? ¿Cómo se refieren? Tranquilos. Todo, todo. De la abundancia del corazón habla la boca. Solo de tiempo. Solo de tiempo. Una pregunta que te debes hacer constantemente es ¿Quiénes están conmigo en las buenas y en las malas? A veces yo creo que suceden situaciones incómodas para revelarnos quienes estarían con nosotros en las buenas y en las malas. Es duro, es duro, pero es una realidad. Dicen que las ratas, y suena muy fuerte, pero es una realidad. Las ratas en los edificios viejos solamente corren cuando el edificio se cae. Cuando hay un problema que sacude tu vida, las personas que solamente estaban sacando de ti correrán. Correrán, pero las verdaderas amistades en las buenas y aún en los terremotos se quedan contigo. ¿Quiénes serán fieles aún cuando las situaciones se ponen color de hormiga? Cuando todo el mundo está en tu contra, ¿Quiénes van a estar contigo? Aunque todo empiece a irse mal, ¿Quiénes? Aunque tengas la culpa. Aunque aún, y les voy a ser sincero, aún cuando tú estés mal, ¿Quiénes van a estar contigo? Porque un amigo, dice la Biblia, un amigo es más que un hermano. O sea que no quiere decir que solamente van a estar en las buenas, pero aún en las malas. ¿Saben qué? Una de las herramientas que más me ha ayudado a definir la fidelidad y la lealtad de las personas a mi alrededor es simplemente su reacción en las situaciones difíciles. Yo he aprendido de la fidelidad y la lealtad de la gente que está a mi alrededor en las situaciones difíciles. No cuando todo está bien. No cuando me promueven a ser el director del área hispana de todos los tres. No cuando me llaman a orar por el presidente. No cuando, no, no, no. Cuando las cosas están mal, uno puede ver realmente quiénes de los que están a su alrededor agregan valor, fidelidad, lealtad. Todos, todos son amigos cuando tienes dinero, cuando tú pagas, cuando tú invitas, cuando les das por su lado. Pero la realidad, tus relaciones y amistades se prueban cuando sale el verdadero color. Por eso decimos cuando se enseña el cobre. Porque ahí vemos realmente de qué color son las personas. Por otro lado, si quieres ser amigo, compórtate como amigo. Todo esto te gustó y dices, ay qué bueno que predicaron esto, le cayó todo a Mayra, qué bueno. No, 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 esto no era para Mayra, esto era para que tú digas, cómo está yo, cómo estoy yo. Porque lo que uno siembra, uno cosecha. Exactamente y quizás no he pasado por una situación difícil, pero qué cree, muchas son las aflicciones del justo. Imagínense la del injusto, del justo, pero de cada una lo librará Jehová. Y cuando tenemos esta sabiduría y sabemos manejar nuestras relaciones, sabremos que en las buenas y en las malas yo voy a ser fiel. Porque mi Dios me ha mostrado que Él es fiel conmigo de la misma manera. ¿Quieres saber cuándo tú eres un verdadero amigo? Ya con esto terminamos, se nos terminó el tiempo, entonces lo voy a dar rápido. Uno, aprende a hablar bien de tus amigos cuando tus amigos no están presentes. Siempre revisa lo que estás diciendo cuando la gente no está allí. Dos, un amigo no guarda rencor, perdona, olvida y restaura. Tres, ¿la quieres dar tú? Un amigo es amigo en las buenas y en las malas. Cuatro, un amigo se atreve a decirte las cosas que nadie más se atrevería a decirte. Cinco, un amigo cuida tus espaldas. Seis, un amigo se mantiene y aun cuando todos corren, Él se mantiene fiel. Yo no sé si tú tengas el deseo de ser un amigo verdadero para alguien. ¿Podrías ponerte sobre tus pies? Yo quiero orar el día de hoy para que este espíritu de ser verdaderos amigos se despierte acá. Porque si vamos a tener buenas relaciones, las relaciones se entienden cuando tú entiendes el verdadero amor. Y el amor todo lo puede, el amor todo lo protege, todo lo perdona. No busca lo suyo, no se goza en la injusticia, más se goza de la verdad. Y mire, podría haber profecías, podría haber grandes milagros. Pero si no existe el vínculo del amor, es como un simple metal ruido. Es simplemente como algo vano. Pero cuando encontramos el vínculo del amor, encontramos que el verdadero amor es precisamente esto de ser de bendición y no de maldición. Cambia nuestro entorno. Empezaremos a ser de bendición. No se trata de cortar a tus amigos. Se trata de, yo voy a contagiar a mis amigos de una buena bendición. Yo voy a ser de tanta influencia. Así como los influencio a hacer todas estas diferentes cosas incorrectas. Ahora voy a empezar a ser una persona de bendición para ellos. ¿Alguien puede decir amen a eso? Pon tu mano sobre el hombro de la persona que está allá a tu lado y derecha. Dije yo despierto en tu vida el espíritu de amistad. El espíritu de amor, el espíritu de fidelidad y de lealtad. Yo decreto que la sociedad y las tendencias de este mundo no te contagiarán. Pero que serás de bendición y no de maldición. Decreto que el ángel de Jehová te guarda y te defiende. Te bendigo sobre todas las cosas en esta tierra. Quizás gente te ha maldecido, te ha ofendido y te ha discriminado. Pero el día de hoy yo vengo a bendecir tu vida. A decretar que te va a ir bien. Te va a ir bien en todo lo que emprendas. Y que tu corazón empezará a ser lleno de favor, gracia, lealtad, fidelidad y amor genuino. Para que te puedas presentar como un verdadero amigo en Cristo Jesús. Y si usted recibe esta palabra diga un fuerte y fuerte, fuerte amén. 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 Yo le animo a que esta semana usted empiece a escuchar esta serie. Son seis capítulos, empiece a escuchar cómo poder tener un mejor matrimonio, cómo poder ser un mejor amigo. Yo creo que si empezamos a implementar estos factores en nuestras vidas. Vamos a ser una iglesia de mucha, mucha, mucha bendición. Y ¿sabe qué es lo que va a pasar? Que la gente nos va a conocer. Y nos van a conocer porque la Biblia dice en eso nos van a conocer. En que se aman los unos a los otros. Esta es mi oración. Padre que sean uno como tú y el Padre son uno. La misma oración que le brindó Jesús a su Padre. Esa es mi oración como tu Pastor. Que sean uno como Él y el Padre son uno. Vamos a cambiar nuestro lenguaje. Vamos a cambiar. Mira al fin y al cabo. ¿A poco no? Cuando llegas a tu casa y no me levante la mano, no me conteste ni me diga nada. ¿A poco no? Cuando llegas a tu casa y ya estás acostadita, acostadito. Dices ¿para qué dije eso? Híjole si tan solo hubiera reprenado ese comentario. Uy si tan solo no hubiera criticado. Uy si tan solo no hubiera maldecido. Uy si tan solo no. ¿Para qué dije esa mentira? ¿Para qué exageré? ¿Para qué me vanaglorié? ¿Por qué no pude reconocer? ¿Por qué no pude reconocer el éxito de alguien más? Y sin embargo la raíz de envidia me brotó. ¿Por qué? Y yo sé que ustedes llegan a la casa y están desesperados a veces. Ahí entre sus sabanitas diciendo. Señor ya no quiero ser de este tipo de gente. Ya no quiero ser de maldición. Estoy en una de las mejores iglesias de Norteamérica. Ya no puedo ser así. Tengo que cambiar. Tengo que cambiar mi vocabulario. Ya no quiero ser negativo. Y que todo sea una mala noticia. Y que todo es una queja. Y que todo. No, no. Yo necesito ser de bendición. Tengo que cambiar mi vocabulario. Digo que todo es unarse que todos hemos podido escuchar. Los hemos humillado. Para cumplir hoy tu voluntad Por eso hoy declaramos Que venimos a cantar Celebramos tu presencia Llenas hoy este lugar